Música Le he puesto como título a este mensaje Hay agua en el pozo Diga conmigo Hay agua en el pozo Y este mensaje es para los que se les secó el pozo ¿Y cuántos creen que va a haber agua en mi pozo? Si, Génesis 26, 22 Dice así la palabra de Dios Isaac abandonó ese pozo Y siguió adelante Diga conmigo Siguió adelante Y es muy importante Y déjeme contarle un poquito la historia Yo ya he predicado antes acerca de la primera parte de este versículo Que es acerca de cómo Isaac abre los pozos que su padre Abraham había cavado No es que los estaba cavando de nuevo Sino que los abría porque los pastores de Gerard y Abimelec Le habían tapado los pozos Pero Isaac quiso destapar los pozos de su padre Dice que comenzó a abrir el primer pozo Y hubo una pelea Y le puso como nombre a ese lugar Pelea o riña Después fue a abrir otro pozo Y también los pastores reclamaron ese pozo Dijo esto no te corresponde a ti Esto no corresponde a nosotros Y hubo una disputa Hubo una hostilidad Entonces en el tercer pozo Ahí viene esta palabra El verso 22 Dice Isaac abandonó ese pozo Y siguió adelante Y cavó otro Esta vez No hubo Ningún conflicto Diga conmigo Esta vez No va a haber problema Diga conmigo Esta vez No va a haber problema No va a haber conflicto Entonces Isaac llamó a aquel lugar Reboot Que significa Espacio abierto Porque dijo Al fin El Señor Ha creado Espacio suficiente Para que prosperemos En esta tierra Donde El Señor Se le apareció La noche De su llegada Y le dijo Yo soy el Dios De tu padre Abraham No tengas miedo Porque yo estoy contigo Te bendeciré Y multiplicaré Tus descendientes Y se convertirán En una gran nación Lo haré A causa de la promesa Que hice Abraham Y siervo Luego Isaac Construyó ahí Un altar Y adoró al Señor Estableció su campamento En ese lugar Y sus siervos Cavaron Otro pozo Diga conmigo Cavó otro pozo Cierto día El rey Abimelech Llegó desde Gerar Con su consejero A Usad Y también con Ficol El comandante De su ejército Porque Y le dijo ¿Por qué han venido aquí? Preguntó Isaac Es evidente Que ustedes Me odian Y que me echaron De su tierra Podemos ver claramente Que el Señor Está contigo Respondieron ellos Porque queremos hacer Un trato Contigo Bajo juramento Jura que no nos Harás daño Ya que nosotros Nunca te hemos causado Problema a ti Y siempre Te hemos tratado Bien Y te despidimos En paz Mira ahora Como el Señor Te ha bendecido Entonces Por eso No tenemos No tenemos permiso Para detenernos No tenemos permiso Para abandonar algo A menos Que eso Nos esté causando Problemas Isaac había Cavado un pozo Tuvo problemas Cavó otro pozo Tuvo problemas En vez de seguir Cavando en el pozo Que le estaba dando Problemas Le dijo ¿Saben qué? Quédense con el pozo Yo voy a seguir Cavando otro pozo Isaac Dios no lo mandó A pelear Por los pozos Dios mandó a Isaac A cavar los pozos De su padre Y me encanta Isaac Porque él entendió Que la bendición No estaba en el pozo La bendición Estaba sobre él La bendición No está sobre un trabajo La bendición Está sobre ti La bendición No está sobre una ciudad La bendición Está sobre ti La bendición No está en una comuna La bendición De Dios Está sobre ti Si la bendición De Dios Hubiese estado En San Joaquín Aquí Dios No nos hubiese bendecido Pero la Biblia Dice que el bien Y la misericordia Te seguirán Todos los días De tu vida La bendición No está donde estás La bendición De Dios Está sobre ti Está dentro de ti Camina La bendición De Dios Va a caminar contigo Déjate de pelear Con cosas Que no te están Dando resultado Y sigue cavando Otro pozo Sigue cavando Otro pozo Abandonó el pozo Siguió adelante Y cavó otro pozo Mira a alguien Y dile Es tiempo De seguir adelante Póngale cara De profeta Y dígale Es tiempo De seguir adelante ¿Usted sabe cuál es la cara De profeta? Yo tampoco Pero es tiempo De seguir Adelante Y después dice Esta vez Abrió otro pozo Y cuando llegó Al pozo Donde no peleó Dijo Esta vez No va a haber Conflicto Esta vez No va a haber Conflicto Y dijo Le voy a poner Reboot Espacio abierto Por fin El Señor Nos ha dado Un lugar Donde podemos Prosperar Mire Isaac Estaba haciendo La voluntad De Dios Pero se encontró Con problemas Isaac Estaba haciendo La voluntad De Dios Y se encontró Por muchos Conflictos El hacer La voluntad De Dios No te exime De los conflictos No te exime De los problemas Pero si sigues Caminando Hacia la voluntad De Dios Vas a poder Decir lo que Dijo Isaac Al fin Dios me ha dado El lugar Que estaba esperando Al fin Dios me ha dado Lo que estaba Lo que me había Prometido Al fin Dios me ha dado El lugar Para poder Prosperar En esta tierra Diga conmigo Un lugar amplio Hay algunas versiones Que dicen Le llamó El pozo De la libertad Siempre que pasamos Por alto El conflicto Dios nos llevará A un tiempo De libertad ¿Cuánto dicen? Amén Pero no me quiero Enfocar en esa historia Sino que quiero enfocarme Mi mensaje Comienza aquí Dice que cuando llegó A ese lugar Se le apareció El Señor Cuando llegó Al lugar De la libertad Se le apareció Al Señor No se le apareció Cuando estaba peleando No se le apareció Ninguno De los dos pozos Anteriores Donde había conflicto Donde había pelea Sino que Dios Se le apareció Donde no tuvo pelea Dios se le aparece A los mansos Dios se le aparece A los que se Salen del problema Dios se le aparece Dios se le Se les revela A los que guardan Su corazón De los conflictos Por eso Hebreo 12 14 dice Seguid la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Ocupamos muchas veces Este versículo Simplemente Creyendo que es La santidad Lo que nos va a hacer Ver a Dios Pero no importa Cuán santo seas Si eres imprudente Y bueno para pelear Nunca vas a ver a Dios Estar en paz Con Todos Y la santidad Sin la cual ¿Cuántos quieren ver a Dios? Tienes que abrazar La santidad Y tienes que alejarte De los conflictos Tienes que estar en paz Con Todos Factores que yo Yo soy de los que Dice la cosa Y si le gusta Le gusta Y si no le gusta No le gusta Tienes que estar En paz con Todos ¿Qué es lo que hace eso? Vas a ver a Dios Vas a ver a Dios Dios va a estar contigo Llegó a ese lugar Sin pelea Y Dios se le apareció Y le da La misma promesa Que le dio A su padre Abraham Y lo primero Que le dice No temas No tengas miedo Porque Yo estoy contigo Cuando se te revela Que Dios está contigo El temor se va Cuando se te revela Que Dios está contigo No importa Quien se te pare Al frente El temor desaparece Cuando se te revela Que Dios está contigo No importa Hasta que se te levante Un gigante Como Goliat Tú tienes que decir Dios está conmigo Y si Dios está conmigo Ese gigante va a caer Dios está Conmigo En ese momento El temor desaparece En ese momento El temor se va Lo tercero Que le dice Te bendeciré ¿Cuántos creen Que la bendición Proviene del Señor? La bendición No proviene Simplemente De las cosas Que podemos ver La bendición Proviene del trono De justicia Que desciende Sobre cada uno De nosotros Mi hermano Dios te quiere Bendecir Y si usted No lo cree Quizás Nunca vas a abrazar Esa bendición Pero si usted cree La palabra de Dios Dios te va a bendecir Dice Te bendeciré Y te multiplicaré Son dos cosas Diferentes Bendición Y multiplicación Y lo quiero Graficar de esta forma La Biblia dice Que cuando Usted y yo Apartamos Nuestro diezmo Él defiende Y nos reprende El devorador Por nosotros Dice que nos hace Tierra deseable Y abre las ventanas De los cielos Y derrama bendición Hasta Que sobreabunde Pero en ningún momento Dice que Dios Te multiplica Con el diezmo Cuando habla De la ofrenda Dice Dios Da semilla Al que siembra Pan Al que come Y Multiplicará Nuestra semente Dios te quiere Bendecir Y Dios te quiere Multiplicar Bendición Es una puerta abierta Multiplicación Es que el pan Es que el pan Comienza a multiplicarse Por amor Por amor A mi siervo Abraham No le dice Lo voy a hacer Por lo bien Que lo hiciste No lo felicite Le dice Lo voy a hacer Porque estás Obedeciendo Le dice Lo voy a hacer Por amor A tu papá Lo voy a hacer Porque un día Yo hice un pacto Con tu papá Lo voy a hacer Porque un día Yo prometí Que iba a bendecir La descendencia De tu padre Y la misma promesa Que está sobre tu padre Está sobre ti ¿Qué es lo que me habilita Para recibir Las promesas Que Dios le ha entregado A nuestros padres Y que se traspase De generación En generación Dios es el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Es la honra Cuando yo aprendo A honrar La generación pasada Dios me habilita Para recibir Las mismas promesas La generación Que bebe del agua No se puede olvidar De la generación Que cavó el pozo Usted y yo Estamos parados Hoy día En una promesa Que nuestros pastores Hace 40 años Sembraron con lágrimas Pero la Biblia dice Que lo que nuestros padres Sembraron con lágrimas Nosotros cosecharemos Con gozo ¿Qué significa eso? Que tus hijos No van a pasar Lo que pasa Hay una Hay una percepción Quizás es algo cultural Yo no sé Pero hay algo Que los padres dicen No, mi hijo Tiene que vivir Las mismas cosas Que vivir Cuando yo tenía Tu edad Y tenemos Que vivirlo Pero en el reino De Dios Dice que lo que Nuestros padres Sembraron con lágrimas Nosotros Cosecharemos Con gozo Entonces El corazón De un padre En el reino De Dios No es que tu hijo Pase Lo mismo Que tú pasaste Es que tu hijo Vea donde caíste Y no caiga En el mismo hoyo Eso es la bendición Generacional La maldición Generacional Dice Yo fui alcohólico Mi hijo va a ser alcohólico Mi nieto va a ser alcohólico Pero la bendición Generacional Dice Yo fui alcohólico En mi hijo Se corta la maldición Y comienza un tiempo De bendición Y lo que yo viví No tiene por qué Vivirlo mi hijo Y voy a crear Un espacio para él Una plataforma Para él Para que pueda desarrollarse De la mejor forma Vengo a profetizarte Esta noche Que las lágrimas Que has derramado Tus hijos Las van a cosechar Con gozo Lo que has orado Quizás no lo vas a ver tú Pero vas a verlo Reflejado en tus hijos En tus nietos Vengo a profetizar Vida sobre tu generación En esta noche ¿Cuánto dicen? Amén Den un aplauso fuerte Al Señor Mi esposa fue a predicar A Villarrica Hoy día Y ayer estuvo Con las mujeres Entonces ayer estuve Casi todo el día Con mis hijos Y en un momento Cuando estábamos Viendo una película Juntos Simplemente yo Comencé Sin que ellos me escucharan Comencé a orar por ellos Y comencé a bendecirlos A ellos Y mi corazón decía Señor guárdalos Señor presérvalos En tu presencia Inmediatamente Dios me recordó algo Y me dijo Recuerda que simplemente Son un regalo Que te di Nuestros hijos Son herencia De Jehová No son nuestra herencia Son prestados Son un regalo Y nunca Mis manos Y tus manos Van a ser mejor Que las manos Del Señor Tenemos que orar Por ellos Tenemos que cubrirlos Tenemos que profetizar Sobre ellos Pero tienes que tener paz Que es Dios Que los va a guardar Tienes que tener paz Que es Dios Que los va a bendecir Tienes que tener paz Que es Dios Que los va Mi hermano No podemos Si o no Que los papás Nos encantaría Andar todo el día Al lado de nuestro hijo Para cubrirlos Para guardarlos Pero no funciona así Jacob Dios Dios le reveló A Jacob Muchas cosas Pero nunca Le reveló Que José estaba vivo Se le apareció En sueño Una y otra vez Le reveló Cosas que a nadie Le reveló Pero nunca Le reveló El paradero De su hijo Porque Jacob Sobreprotegía Tanto A José Que Dios Le dijo Te lo voy a quitar Trece años Para que aprendas A depender de mí No es Que sobreprotejamos A nuestros hijos Es que Que declaremos Palabra de Dios Sobre ellos Pero que aprendamos A confiar Que aunque usted Y yo no lo veamos En el día Los ojos de Jehová Están sobre ellos Son herencia de Jehová Herencia de Jehová Son los hijos Mi hermano Mi hermana Y nuestros hijos Están en las manos Del Señor ¿Cuánto dicen amén? La generación Que bebe del agua No puede olvidarse De la generación Que cavó el pozo Hoy día Todo lo que vemos Mi hermano Es por gracia de Dios Pero es porque Un día Nuestros pastores Comenzaron a cavar pozos Comenzaron a cavar Un pozo de fe Sería ilógico De mi parte Ir a cavar Otro pozo Yo tengo que cavar Los pozos de mi padre ¿Para qué? Porque esa es la promesa Que Dios le dio Te bendeciré Y te multiplicaré ¿Cuántos quieren recibir Las promesas de Dios Sobre su vida? Dice que luego Dice que luego que le dio Esta promesa La promesa y la palabra Y la palabra que Dios Le había dado Dice que los pastores Los siervos de Isaac Fueron a abrir Otro pozo Esto le encantaba Abrir pozo Era loco Para abrir pozo Y dice que en ese momento Ellos se establecieron En esa ciudad Y comenzaron a consolidarse Habían pasado Dos malas experiencias Pero la tercera Dios los bendijo De ahí sacaron La tercera en la vencida Usted me cree Las cosas que digo Pero Ya estaban En el pozo De la bendición Ya habían encontrado agua Ya era para Dios De aquí Con este pozo Nos quedamos Pero ¿Sabe lo que hicieron Estos tipos? Siguieron cavando Otro pozo A pesar de ver La mano de Dios Sobre ellos A pesar de ver El favor de Dios Sobre ellos A pesar de ver Las promesas A pesar que Dios Se le apareció Siguieron cavando pozo ¿Qué significa eso? Siguieron trabajando La única forma De consolidarte Es recibiendo Una palabra de Dios Y es trabajando Mi tierra Hermano Sigue Cavando los pozos Que Dios Te está dando Sigue cavando Los pozos Que está dando Algunos van a llegar A la casa Y van a romper El patio Haciendo pozo No, no estoy Hablando literalmente De abrir pozo Abrir otro pozo Significa Golpea otra puerta Sigue golpeando puertas Sigue enviando Las cotizaciones Sigue abriendo Sigue mandando Los papeles al banco Sigue enviando Sigue enviando Sigue enviando Este tipo No se cansó De abrir pozos No se cansó De cavar Es tiempo De seguir Cavando Donde Dios Nos dice Que cabemos ¿Cuántos dicen Amén? Quiero leer Versículo 26 Voy a leer La reina Valera No sé si Creo que no Me se las envié En mi nota Pero si hay Excelente Se le apareció Jehová Aquella noche Y le dijo Yo soy el Dios De Abraham Tu padre No temas Porque yo estoy Contigo Y te bendeciré Te multiplicaré Tu descendencia Por amor Abraham Mi siervo Verso 25 Verso 25 Sabía que tenía Que mandarle Los versos ¿Sabes lo que pasa? Que a veces No es que los chiquillos Hagan mal su trabajo Sino que se queda pegado El diablo se mete En el computador Y se queda pegado Al computador ¿Está pegado? Verso 25 Y edificó allí Un altar E invocó El nombre de Jehová Y plantó allí Su tienda Y abrieron allí Los siervos de Isaac Un pozo Y Abimelech Vino a él Desde Gerar Y Ausad Amigo suyo Y Ficol Capitán de su ejército Y le dijo Isaac ¿Por qué? Isaac le dijo ¿Por qué vienen a mí? Pues me habéis Aborrecido Y me echaste De entre vosotros Verso 28 Y ellos respondieron Hemos visto Que Jehová Está contigo Cuando Jehová Está contigo La gente lo ve Cuando Jehová Está contigo Será evidente La gente lo va A ver Hemos visto Que Dios Está contigo Y dijimos Hay ahora Juramento Entre nosotros Entre tú Y nosotros Y haremos Pacto contigo Verso 29 Que no nos hagas mal Como nosotros No te hemos tocado Y como solamente Te hemos hecho bien Y te enviamos en paz Tú eres ahora Bendito de Jehová Pueden mirar a alguien Y dile Tú eres Un bendito de Jehová Díselo Tú eres una bendita De Jehová Me dice Tú eres Ahora ¿Cuántos en otro tiempo Estaban más perdidos Que el Teniente Bello Pero ahora Eres un bendito De Jehová Ahora Somos una familia Bendita Antes estábamos Muertos en nuestros Delitos y en nuestros Pecados Antes estábamos Sumidos en nuestros Errores Pero ahora Soy un bendito De Jehová Ahora soy una Bendita de Jehová Porque la bendición De Dios Está sobre nosotros ¿Cuántos dicen? Amén Diga conmigo Soy un bendito Bendito Me acordé De alguien Que decía así Entonces Él les hizo Banquete Y comieron Y bebieron Verso 31 Y se le levantaron De madrugada Y juraron El uno a otro Isaac los despidió Y ellos despidieron Lo despidieron A él en paz En aquel día Sucedió Que vinieron Los criados De Isaac Y le dieron Buenas noticias El pozo Que habían abierto Y les dijeron Hemos hallado Agua Y lo llamaron ¿Cómo le llamaron? Seba ¿Cuántos Sebas Hay aquí? Levante la mano ¿Cuántos Sebastián Hay aquí? Poquito Sebastián Pero hoy levante la mano Los Sebas Tengo una palabra De Dios para ustedes ¿Saben lo que significa Seba? Pacto Juramento Seba Seba Significa Pacto Levántenme la mano Los Sebas Eres Un hombre De pacto 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 Seba Significa Pacto Por esta causa El nombre De aquella ciudad Es Ver Seba Hasta este día Mire Lo que Le pasó A Isaac Es que no le bastó Con que Dios Le diera Un pozo De bendición Él sabía Que para Mantener Esa bendición Él tenía Que volver Al pacto Él tenía Que encontrar Algo más Que un lugar Donde Dios Pudiera Prosperarlos Él tenía Que buscar Algo más Donde Dios Podía Revelarse A ellos Y dice Por fin Dios Ha hecho Un espacio Para bendecirnos Para prosperarnos Pero ellos Siguieron Cavando Y le dijeron Hemos visto Que Dios Está contigo Y cuando Tú Persigues El pacto Tus Enemigos Se transforman En tus aliados Eso fue Lo que pasó Él dijo Isaac Le dijo ¿Por qué Vienen a mí Si ustedes Me aborrecen Y me echaron De esa tierra Y los enemigos De Isaac Le dijeron Es que es Evidente Que Dios Está contigo Por eso No queremos Ser enemigos Tuyos Queremos ser Aliados Tuyos La verdadera Bendición De Dios No es simplemente Que te vaya bien Es que la gente Que te rodea Vea Que Dios Está contigo Y la gente Que te rodea Cambie la percepción Que tiene de ti Vinieron estos hombres Y dijeron Si seguimos Enemistados Con él Es evidente Que Dios Está con él Y va a seguir Creciendo Y cuando sea Grande Yo no quiero ser Enemigo Yo quiero ser Un aliado Cuando sigues Persiguiendo El pozo Del pacto El pozo Del juramento Dios te conecta Con personas De pacto Dios te conecta Con personas De pacto Y tus enemigos Se transforman En tus aliados La gente Que te había echado Hoy te va a decir Hemos visto Que Dios Está contigo Los que Te hicieron La cama Los que Te aborrecieron Van a llegar A pedirte Perdón Y van a decir Hemos visto Que Dios Está contigo Es evidente Que Dios Está contigo Y quiero hacer Pacto contigo ¿Cuántos Alguna vez Han tenido Un enemigo? Uff Yo he entendido Que hay enemigos Que Dios Nunca los va a sacar De tu vida Porque en algún momento Van a ser tus aliados Por eso el salmo Dice Aderezas Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores O sea Los que te Angustiaban Te aborrecían Van a ver Como Dios Te bendice Y quizás Dice Pastor Pero por qué Dios Por qué no sacas A esta persona Es que cuando Yo te bendiga ¿Quién va a abrir La boca? Cuando yo te bendiga ¿Quién va a ser? Pero ese no era El que estaba En el piso Pero ese no era El que habíamos Echado de la empresa Pero ese no era El que habíamos Aborrecido Ah pero es evidente Que Dios Está con él Es evidente Que la mano De Dios Está sobre su vida Mi hermano Cuando la mano De Dios Está sobre tu vida Es evidente La gente Lo va a ver Y la gente Se va a querer Conectar contigo Porque no se quiere Conectar contigo Se quiere conectar Con la bendición Que está dentro de ti Mi hermano Cuando venga gente A pedirte perdón Cuando venga gente A hacer pacto contigo En ese momento Dios Prueba nuestro corazón Para ver Si vamos a actuar Con justicia O con misericordia Diga conmigo ¿Será evidente? La gente lo verá Será evidente Se va Significa Juramento Pacto Le puso A ese cuarto pozo Seba Porque esa ciudad Se llamaba Berseba Y comencé a estudiar Porque la Biblia dice Que Dios es Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Que me ayude el pianista Por favor Ya voy a ir terminando Con esto Porque el mismo lugar Donde Dios se le apareció A nuestro padre Abraham Luego se le apareció A Isaac Y luego se le apareció A Jacob Génesis 21 Dice así la palabra Dice así la palabra de Dios Al ver la bendición Dice En estos días Abimelech fue con Ficol El comandante de su ejército A visitar a Abraham Y le dijo Es obvio Que Dios está contigo Ayudándote En todo lo que haces Dijo Abimelech Júrame En nombre de Dios Que nunca me engañarás Ni a mí Ni a mis hijos Ni a ninguno De mis descendientes Yo te he sido leal Así que ahora Jura que tú serás leal A mí Y que esta nación Donde vives Como extranjero Y Abraham respondió Si Lo juro ¿Sabe cuál fue la ciudad Donde ellos hicieron El pacto En Berseba El mismo que quiso Pelear con su papá Y el mismo que le hizo El juramento Después se volvió En contra de Isaac Pero al ver que Dios Estaba con él Como estaba con su padre Él cambió de parecer Y dijo No vamos a poder con él Porque Dios está con él Me encanta esta versión Como se lo dice Abimelech Abraham Es obvio Que Dios está contigo Ayudándote En todo lo que haces Iglesia Es obvio Que Dios está contigo Ayudándote No en algunas cosas En todo lo que haces En todo lo que haces Génesis 46 1 Ahora Hablamos de Jacob Entonces Jacob Emprendió el viaje Lo llamó Aquí estoy Respondió Jacob Versículo 3 Yo soy Dios El Dios de tu padre No tengas temor De descender a Egipto Porque allí haré De ti una familia Y una gran Nación Dios se le aparece Abraham en Berseba Dios se le aparece A Isaac En Berseba Y antes de volver A Egipto Jacob dijo Tengo que volver Al lugar Del pacto Antes de ir Y de entrar En esta nueva temporada Yo hace 13 años Pensaba que mi hijo Estaba muerto Y ahora me ha traído Los carros Ahora mis hijos Fueron Ya sé que mi hijo vive Pero antes de ir A entrar En la promesa De Dios Yo tengo que volver Al lugar del pacto Por eso cuando fue Camino a Egipto Primero fue a Berseba Y cuando llegó A Berseba Dios se le apareció La única forma Que Dios mantenga Agua en tu pozo Es volviendo Al lugar del pacto Una y otra vez Una y otra vez No te canses De volver Al lugar del pacto No te canses De orar en la mañana No te canses De hacer lo bueno No te canses De ayudar a la gente No te canses De seguir creyendo En las promesas No te canses De ayunar No te canses De buscar a Dios No te canses De abrazar la santidad No te canses De impulsar a tus hijos A los caminos del Señor No te canses Porque en algún momento Te vas a encontrar Con tu tierra De abundancia Con tu tierra De bendición Pero cuando Dios Te introduzca en esa tierra Recuerda que tienes Que volver al pacto Tienes que volver A Berseba Tienes que volver Al lugar Donde Dios Se encontró Con tu padre Con tu abuelo Y en ese mismo lugar Dios se va a revelar A tu vida Dios es el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Dios es el Dios De las generaciones Pero tenemos que entender Que tenemos que volver Al pacto Es en el lugar Del pacto Donde Dios Te conecta Con gente del pacto Este es Berseba Para nosotros Este es Nuestro Berseba Donde venimos A beber Del agua Que está en el pozo Iglesia Hay agua En el pozo Para los que Se mantienen Bebiendo Del pacto De Dios No hay otra forma Beber Del agua Que Dios nos da Y yendo Una y otra vez Al lugar De encuentro Al lugar Del pacto Al lugar Donde Dios Se reveló Contigo Es tiempo De volver A ese lugar Es tiempo De reconocer Que Necesitas Beber Del agua Viva Quizás Se te secó El pozo Pero recuerda Que La bendición No está ahí La bendición Está sobre ti Y esa bendición Te va a guiar Esa bendición Te va a guardar Esa bendición Te va a proteger Donde quiera Que vayas Ahora Eres un bendito De Jehová Ahora Eres una Bendita De Jehová Porque somos Gente de pacto Somos gente De pacto Y el pacto Mi hermano Es esto Algo que no se acaba El anillo Representa pacto Algo que no tiene fin Y el pacto De Dios Sobre tu vida Es eterno Por eso Cuando estábamos Muertos En nuestros delitos Y en nuestro pecado Cuando nos habíamos Apartado Del Señor Como lo hizo El hijo pródigo Cuando volvimos A casa Él hizo Un banquete Y él puso Un anillo En nuestro dedo Para recordarnos Que somos Que somos Una familia De pacto Que somos Gente de pacto Y es el pacto De Dios Sobre tu vida Lo que te va A guardar El que te va A proteger Y no importa Como Dios Te bendiga Recuerda Volver a ese lugar De encuentro No importa Como Dios Te abra puertas Recuerda Volver a ese lugar De pacto No importa Donde Dios Te lleve No importa Las puertas Que el Señor Te abra No importa Con la gente Importante Que Él te conecta Recuerda Que es el pacto De Dios Sobre tu vida Que te conecta Con esas personas No es tu buena onda No es tu habilidad No es la capacidad De hacer amigos No es tu capacidad De retórica El favor Y la gracia De Dios Sobre tu vida Abriéndote Esas puertas Conectándote Con estas personas Para ser un instrumento De gracia Y un instrumento De agua viva En ese lugar Iglesia A partir de ahora Así como dice la palabra Eres un bendito De Jehová Eres una bendita De Jehová La bendición De Dios Está sobre tu vida Pero necesitas Abrazar el pacto En el reino De Dios No hay Áreas grises Es frío O caliente Es bendición O maldición Estás dentro Del pacto O estás fuera Del pacto En el reino De Dios No existe Un multiverso Eso es La tele En el reino De Dios Existe El reino De los cielos O el reino De las tinieblas Y siempre Vamos a servir A un reino Por eso La Biblia dice Que Dios Nos sacó De las tinieblas A la luz Admirable Por eso Antes Estábamos muertos Y hoy día Estamos vivos Pero muertos A nuestra Antigua forma De vivir Y decir Señor Aquí estoy Las formas Las formas Que antes Tenía Ya no van De acuerdo A lo que Hoy estoy Viviendo El como Hablaba Ya no va De acuerdo Como hoy Estoy Hablando Porque somos Personas De pacto Es en ese lugar De pacto Donde Dios Te hace florecer ¿Sabes lo que más Me bendice Esta palabra? No es simplemente Que Isaac nunca Se cansó De cavar No es simplemente Que él estaba En el lugar Correcto Sino que La bendición De Dios Sobre él Hizo que sus enemigos Se transformaran En su aliado Nosotros podemos Tener una buena Temporada Podemos tener Una temporada De buenas ventas Podemos tener Una temporada De puertas abiertas Pero que tus enemigos Se transformen En tus aliados Solo Solo lo hace La bendición De Dios Es algo Que nunca Lo imaginaste Es algo Que nunca Te pasó Por la cabeza Pero que Dios Lo puede hacer Para personas Que abrazan El pacto Dios hizo pacto Contigo Para que tú Hagas pacto Con él Y esta Tarde Es una Hermosa oportunidad Para volver A ese lugar De pacto Para tomar Una pala Por la fe Y comenzar A cavar Una vez más Un pozo Nuevo Donde vamos A encontrar Agua fresca La única Forma De consolidarse Es seguir Cavando Pozos Por eso Por eso El otro día Alguien me decía Pastor Pero ustedes Tienen tanto Trabajo Aquí Están abriendo Un campo Villarrica Ahora van a Abrir un campo Oriente Están locos No Sino que La palabra De Dios Donde hay agua Fresca Hay que seguir Cavando Donde el río Fluye No importa Donde Cabe Va a salir Agua Donde el río Fluye No importa La comuna Que elijas Va a fluir Agua Donde esté La presencia De Dios No importa Donde te establezcas Va a fluir El agua Del Espíritu Santo Porque la bendición No está En el pozo La bendición Está sobre Tu vida La bendición Está sobre Tu familia Póngase de pie Dele un aplauso Fuerte al Señor Diga Yo soy Un hombre De pacto Yo soy Una mujer De pacto Y es tiempo Iglesia De volver De volver A ese lugar Del pacto Esta palabra Es Para personas Que tienen enemigos Para personas Que Han sentido Que es Que se les secó El pozo Por algún lugar Es tiempo Es tiempo De volver Al pacto Es tiempo De ir Una vez más A Berseba Y hacer pacto Con Dios Fue en Berseba Que Dios Se le apareció A Abraham Fue en Berseba Que Dios Se le apareció A Isaac Y fue en Berseba Que Dios Se le apareció A Jacob Este es nuestro Berseba Donde Dios Se te va a aparecer Donde Dios Se te va a revelar Hay veces Hay veces Que el pastor Va a estar Predicando Yo voy a estar Predicando Y algo Algo te va a pasar Que vas a decir Se me reveló Y hay algo Poderoso En la palabra De Dios La palabra De Dios Dice que es viva Entonces si usted Toma una palabra Y dice Esa palabra es para mí Tiene la capacidad De sembrar En tu vida Una semilla De fe Que va a comenzar A dar fruto Dice que te va a aparecer